Desde que nacemos comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Viviremos momentos en los que el destino, la suerte o sencillamente las circunstancias nos harán cambiar de rumbo. Cada vivencia marcará nuestra existencia. Para muchos, estas vivencias no tendrán ningún significado. Para otros, en cambio, serán un punto de inflexión que los conducirán a cambios increíbles o a tragedias familiares. Decepciones e incluso la muerte. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Ángel y hoy te comparto una historia de la vida real. Caso Obdulia Sánchez Usar el celular mientras conduces aumenta entre 4 y 9 veces el riesgo de sufrir un accidente. No solo es sumamente riesgoso, sino en muchas ocasiones puede ser letal. Según las estadísticas, más del 30% de los accidentes de tránsito se producen por ir conduciendo, mandando mensajes, enviando fotos, contestando a una llamada o tuiteando. Los expertos han determinado que esta acción es tan peligrosa como conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Entre los diferentes problemas que conlleva el uso del celular al conducir, están la disminución del campo visual. Distracción que afecta la concentración, reduce la capacidad de reacción, acorta la distancia de seguridad e incrementa el tiempo de respuesta. Bastan unas décimas de segundos para provocar un choque. Lo que nos parece una acción breve, es más que suficiente para provocar un accidente. Obdulia Sánchez Estrada nació en Stockton, California, Estados Unidos. En el 2017 tenía 18 años. Es la segunda hija de Nicanor Sánchez y Gloria Estrada, una pareja de origen latino. En su biografía de Facebook, se describió como exmodelo y psicópata, y en su foto de perfil apareció posando sosteniendo un arma de fuego. El sábado 21 de julio de 2017, Obdulia condujo su auto, aproximadamente a las 6 y media de la tarde. Se dirigía a una fiesta desde el área de Fresno, a 60 millas de su casa, en compañía de dos adolescentes de 14 años, su hermana menor, Jacqueline Sánchez, y su amiga, Manuela Ceja. Si bien usar el celular mientras se conduce un auto está prohibido, igual que manejar bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, eso no detuvo a Obdulia, quien manejó a gran velocidad mientras transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram, donde contaba con más de 7 mil seguidores. Obdulia rapeó, cantó, bailó e hizo gestos obscenos con los dedos de su mano directos a la cámara de su celular mientras manejaba. Además, giró constantemente su teléfono hacia la carretera, según reportaron los internautas que la observaron durante la transmisión. Descuidó en repetidas ocasiones el volante y su concentración en la vía Merced, en el Valle Central de California. En el asiento trasero, iban las dos adolescentes, Jacqueline y Manuela. En plena transmisión, en cuestión de segundos, se oyeron gritos y sonidos de rasguños de metal. La grabación muestra cómo Obdulia pierde el control del vehículo y trata de realizar una maniobra para retomar el control. Pero esta acción le jugó en su contra. El auto se volcó en un campo cerca de la intersección de Henry Miller Road y la carretera 140 al norte de los Baños, California. El automóvil Buick Century Blanco se estrelló contra una enorme cerca de alambre de púas. El fuerte impacto por la alta velocidad que traía el vehículo provocó que Jacqueline saliera volando por el parabrisas, porque no llevó puesto el cinturón de seguridad. Manuela sufrió heridas en las piernas, brazos y espalda, y tampoco trajo puesto el cinturón de seguridad, según informaron los policías de la Patrulla de Carreteras de California. Por su parte, Obdulia salió totalmente ilesa del accidente. Fue la única que estuvo protegida con el cinturón. Obdulia continuó con la transmisión en vivo. Mostró el cuerpo herido de Jacqueline con la cabeza abierta por un traumatismo craneal externo, mientras que a Manuela se le notó pidiendo ayuda. Obdulia gritó el nombre de Jacqueline antes de mirar a la cámara del celular, y la colocó de modo que pudiera verse el cuerpo de su hermana tirado en el piso detrás de ella. En plena transmisión, Obdulia vociferó que amaba a su hermana hasta la muerte, y que estaba a punto de morir. Expresó que eso era lo último que quería que les pasara, pero sucedió. Le pidió a Jacqueline que por favor despertara. Luego gritó que mató a su hermana, pero no le importaba, y aseguró saber que iba a ir a prisión. Pero tampoco le importaba. Luego dijo que lo sentía y que descansara en paz. Obdulia besó incoherentemente el rostro de su hermana a la par que maldijo. La sacudió varias veces con la intención de que despertara, mientras que la sangre siguió brotando de la laceración severa en su cabeza. Los espectadores también aseguraron que se podía ver a Obdulia intentando reanimar a Jacqueline, que notoriamente agonizó en el suelo. A los pocos minutos de ocurrido el accidente, llegó la policía y una ambulancia. Obdulia los atacó. Incluso pateó a un paramédico en la cara. Los paramédicos atendieron de inmediato a Jacqueline, pero ya había muerto a causa de los graves traumatismos en su cabeza. Además, también tuvo múltiples heridas en otras partes del cuerpo. La patrulla de carreteras de California determinó que Obdulia condujo a 190 kilómetros por hora y bajo los efectos del alcohol y otras sustancias nocivas. Los documentos judiciales indicaron que unos 90 minutos después del accidente, Obdulia tuvo un nivel de alcohol en la sangre de 0.106, que según la Administración Nacional de Seguridad en la carretera, es muy por encima del máximo permitido por la ley. El suceso ocurrió a unos 120 kilómetros al noroeste de Fresno, alrededor de las 6.45 de la tarde, unos 15 minutos después de que Obdulia comenzó su filmación en vivo. La transmisión estuvo posteada en su cuenta de Instagram durante 19 horas antes de que la plataforma lo quitara, por sus imágenes perturbadoras. Sin embargo, el video luego fue publicado en otras redes sociales. Mary Hernández, una seguidora de Obdulia, realizó una copia del video desde la función Stories de Instagram antes de que desapareciera después de 24 horas. Lo publicó en Facebook y se volvió viral. Tuvo 700.000 visitas en esta red social, hasta que la plataforma lo eliminó. Mary manifestó a los medios de comunicación que copió el video porque no pudo creer que fuera real. Además, pensó que podía hacer que muchas personas pensaran dos veces antes de usar sus teléfonos mientras conducen. Asimismo, creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos del funeral. Escribió en un post en Facebook que todos vieron el video y era tiempo de ayudar a su familia a descansar. Algunos aseguran que el perturbador video sin editar sigue circulando en portales de noticias, YouTube y en Facebook. Los investigadores aseguraron que Obdulia se negó a hablar sobre el accidente. Le preguntaron qué sucedió, pero no respondió ninguna pregunta. Le leyeron sus derechos y fue detenida. Obdulia fue trasladada a la comisaría en una ambulancia mientras verificaron su estado de salud. Obdulia no cooperó con las autoridades aún después del arresto. Los expertos manifestaron que las sensaciones que por la cantidad de alcohol consumido pudo experimentar Obdulia mientras condujo son mal control de sí misma y poca capacidad de reacción ante una situación extrema, dificultad para hablar, deficiencia de coordinación y lentitud para pensar. Esos efectos provocaron que su habilidad para maniobrar estuviera reducida y dificultaron que se mantuviera en el carril de la carretera y que no frenara de la manera adecuada. Cinco días después de su detención, en una sentencia por videollamada, le imputaron cargos por homicidio involuntario, por conducir bajo la influencia del alcohol y drogas, causando heridas y homicidio vehicular involuntario en estado de intoxicación. Y quedó fijada a una fianza de 560 mil dólares. En el juicio, Obdulia leyó una carta de cuatro páginas, donde expresó que no quería ir a prisión, pero que merecía cualquier castigo que le impusieran. Agregó que Jacqueline no merecía morir de la manera como ocurrió y que debió morir ella en vez de su hermana. Obdulia justificó que la razón por la que transmitió en vivo el cuerpo destrozado de Jacqueline fue porque quería llamar la atención para obtener dinero para el funeral de su hermana. Dijo que hizo ese video porque tenía más de 7 mil seguidores en su perfil de Instagram y aseguró que era el único modo de que su hermana tuviera un entierro decente y que nunca expondría a su hermana de esa manera. Pensó que el público donaría dinero porque su familia no es rica. Aseguró sentir haber hecho ese video. Dijo que se vio horrible, pero logró su objetivo porque sus seguidores donaron dinero. El argumento escrito en la carta contradijo lo que alegó su abogado defensor quien afirmó que en ese momento Obdulia no supo ni comprendió lo que estaba haciendo ni lo que estaba pasando. El abogado agregó que era muy lamentable que se apresuraran a juzgar a Obdulia basándose en unos minutos de un videoclip. Rob Carroll, fiscal de la causa, dijo que el video de la transmisión fue usado como evidencia en la investigación y fue clave en el juicio. Obdulia se declaró inocente de los cargos. Un juez la condenó a seis años y cuatro meses de cárcel en febrero de 2018. Quedó recluida en la cárcel del condado de Merced en California. La fiscalía pidió una sentencia más severa, dada la crueldad en su video. Pero el juez dijo que fue un grito de ayuda expresado de una manera cruda. Los padres de Obdulia, Nicandro y Gloria estaban devastados. Declararon que trataron de entender cómo fue que perdieron a dos hijas al mismo tiempo. Sintieron pesar por la muerte de su hija y resentimiento por la otra. Aunque aseguraron no estar enojados. Obdulia dijo en el juicio que cuando veía el rostro de su madre, sabía que la odiaba y que era una gran decepción para sus padres. Nicandro y Gloria expresaron que debían planificar el funeral de una hija mientras que se resignaban a aceptar que otra iba a la cárcel. La pareja dijo que Jacqueline estaba en segundo año de secundaria. Quería ser actriz o cantante. Esta tragedia familiar ocurrió dos días antes del cumpleaños de Jacqueline, quien estaba emocionada por su fiesta de 15 años. Incluso se tomó una selfie con el vestido que planeó usar. El 21 de septiembre de 2019, Obdulia salió en libertad condicional. No cumplió la mitad de su sentencia. Solo pasó un año y ocho meses en la cárcel. A la par de que purgó su condena, concluyó un programa que permite a los reos que cometieron delitos graves o violentos cumplir el resto de su condena en la comunidad. Además, dicho programa les ofrece servicios para su reinserción a la sociedad, incluyendo tratamientos contra el abuso de sustancias. El portavoz del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, Ike Dodson, expresó que se le otorgó el beneficio por su buen comportamiento y por créditos académicos que obtuvo por completar con éxito programas de rehabilitación y educativos aprobados en un penal estatal. Agregó que fue elegida por la Junta de Libertad Condicional para el programa de reingreso transicional de custodia a la comunidad del estado. Lo que significó que seguirá cumpliendo su condena, pero en su comunidad y de forma monitoreada. El 17 de octubre de 2017, menos de un mes después de su liberación, Obdulia fue detenida nuevamente por infracciones de tránsito, por violar su libertad condicional y el delito más grave fue por posesión de armas. El arresto se produjo cuando se negó a detenerse bajo las órdenes de la policía. Lo que provocó una breve persecución en la que un hombre no identificado escapó del vehículo. Se encontró una pistola calibre .45 cargada dentro de su automóvil. La Junta de Libertad Condicional declaró que esperaban que Obdulia cumpliera con la palabra y las normas establecidas en el programa de custodia para el reingreso transitorio comunitario, pero que lamentablemente no fue el caso. Obdulia argumentó ante las autoridades que merece ser liberada para crear conciencia sobre la conducción en estado de ebriedad y porque su arresto le hizo daño a su familia. Conducir es una tarea cerebral de alta complejidad que involucra la capacidad de procesar información de forma rápida basada en lo que vemos, escuchamos y entendemos. Asimismo, traducimos esos estímulos de forma física. Pisar el acelerador, dirigir y frenar, entre otras acciones. El desinterés de Obdulia por prestar atención al manejar y su inconsciencia sobre el peligro al que estaba expuesta ella y las dos adolescentes que la acompañaban y la falta de preocupación por su propia seguridad es una muestra clara de lo perjudicial que puede ser la mezcla de alcohol, drogas y el uso del celular mientras se conduce. Lo que más sorprendió fue su actitud sociopática. Esa frialdad absoluta con la que Obdulia siguió transmitiendo aún después del accidente. No demostró remordimiento ni preocupación alguna por buscar ayuda para salvar a su hermana que agonizó a su lado. Tan solo por continuar conectada a una red social. Las redes sociales se convirtieron en un verdadero peligro por el mal uso que le dan los jóvenes que, lamentablemente, cada día cobra más vidas a su paso. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que antes de irte nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!